lo hacemos, o sea, creamos la cuenta como la cuenta persona y realizamos la confirmación vía correo electrónico. En cambio, si somos un profesional individual, o sea, perdón, un profesional independiente, también creamos una cuenta persona, pero en este caso debemos ingresar el CUIT y realizar la confirmación también vía correo electrónico. Pero si somos una empresa, tenemos que tener la cuenta empresa, en el cual debemos ingresar todos los datos de la empresa y también realizar, como dije, la confirmación vía electrónica. Bueno, ya como dije anteriormente, en Mercado Libre se puede comprar todo tipo de productos, se puede vender. Bueno, una vez que nos registramos, vamos a elegir el producto y podemos elegir diversos medios de pago, que pueden ser tarjetas de crédito, pago fácil, rapid pago, esto va a depender de la elección que va a realizar el comprador. Bueno, también el Mercado Libre tiene una característica muy importante, que es que se puede calificar al vendedor, lo cual hace que los compradores puedan tener una mayor seguridad, tanto de la trayectoria como del cumplimiento del producto y del servicio que va a brindar esa determinada persona. Bueno, otra de las características que presenta el Mercado Libre es que tiene, o sea, posee una página, o sea, posee una bicicletera virtual que se denomina Mercado Pago, a través de los cuales los sujetos pueden también realizar el pago y una de las características que presenta Mercado Pago es que como está hace mucho tiempo, es muy conocida por las personas, lo cual da una mayor seguridad. Bueno, otra de las cosas a destacar de Mercado Libre me pareció también importante el tema de que el Mercado Libre te permite una cuenta básica en el cual el sujeto cuando vende no tiene que pagar una comisión, en cambio hay cuentas normales, que son cuentas en las cuales el sujeto cuando va a vender el producto, sí va a vender una comisión, pero, o sea, tiene que haber una comisión a Mercado Libre, pero esta comisión tiene que ver con que el producto va a estar destacado, lo cual hace que el producto se mantenga y tenga una mayor publicidad. Bueno, otra de las cosas a destacar es que, o sea, según un estudio que se realizó en...